Tírate ese pelanito, o de comer talladito, mamavito que no te va a dar ni Mi combo te ligo, oíte Mi combo te ligo, oíte Tírate ese pelanito, o de comer talladito, mamavito que no te va a dar ni Mi combo te ligo, oíte Mi combo te ligo, oíte Dice que quiere darme tal, que quiere salir contigo Que vayamos pa' la intimidad Y que me traiga a su amigo Dice que quiere darme traje Que quiere salir conmigo Que vayamos pa' la intimidad Y que me traiga a su amigo Si tú quieres nada linda hay que darle corte Matándole a Likapuji más soporte Tengo la droga en mi medio de transporte Lo siento loca y camino a mi importe El champón es mi baga, lo mío de soporte Tengo gata pero es que a ti no te importe Lo siento loca y camino a mi no me importe Siempre te vivo, nunca falgo el bote Salgo pa' la calle entera de fina Todos me quedan mirándome y quieren encima Yo no estoy ni ahí con dale la pasa Lo mío es algo más internacional Pero míralo y te doy la oportunidad de hablarme Conocerme y algo más Zapatilla Nike y bolera corta Entera choriza y te lavo corta De camino pa' la cima, no hay break 24 a 7 activa, all day Ando con mi gata fina, all day Ya llegó la luna, ese es mi name De camino pa' la cima, no hay break 24 a 7 activa, all day Ando con mi gata fina, all day Ya llegó la luna, ese es mi name Dice que quiere darme traje Que quiere salir contigo Que vayamos pa' la intimidad Y que me traiga a tu amigo Dice que quiere darme traje Que quiere salir contigo Que vayamos pa' la intimidad Y que me traiga a tu amigo La juguera, nena linda, hay que darle corte Batando la liga porque me soporto Tengo la droga en mi mente y transporte Lo siento loco y que a mí no me importa El champón es mi pago, es lo mío de soporte Tengo gata pierre y que a ti no te importa Lo siento loco y que a mí no me importa Siempre de vivo, nunca falgo el bote Mueve la cadera, cuarela, detona y se desespera Todo se pone loco cuando este flaco llega Me fumo los flones cuando estoy con ella Cuando suena este tema se pega Los veo como monos y no despegan Nosotros en la cima, en el rojo se navega Usted conmigo dijo que no brega Con lo mío dijo nadie juega Si tú quieres nena linda hay que darle corte Matando la liga porque me soporto Tengo la droga en mi mente y transporte Lo siento loco y que a mí no me importa De camino pa' la cima, no hay break 24 7 activa, all day Ando con mi gata fina, all day Ya llegó la luna, ese es mi day De camino pa' la cima, no hay break 24 7 activa, all day Ando con mi gata fina, all day Ya llegó la luna, ese es mi day Dice que quiere darme traje Que quiere salir contigo Que vayamos pa' la intimidad Y que me traiga a su amigo Dice que quiere darme traje Que quiere salir contigo Que vayamos pa' la intimidad Y que me traiga a su amigo Dice que quiere salir contigo Dice que quiere salir contigo Gracias.